Presumiendo un trabajo honrado en donde pues compraron este tipo de vehículo, pero no cause ofensa con nadie, solamente que yo comparto de verdad que lo que la familia logra, lo que la familia hace del esfuerzo del trabajo en sus zanahorias, zanahorias a hoy pues andan buenas de precio. El empresario Antonio Valente Martínez Fuentes, señalado por las autoridades como presunto líder huachicolero del Triángulo Rojo y conocido por el alias de El Toñín, volvió a dar de qué hablar al presumir que su familia compró una camioneta que vale 2.6 millones de pesos gracias a la producción de zanahorias. Acostumbrado a difundir aspectos de su día a día a través de redes sociales, este domingo 25 de agosto dio a conocer en Facebook que sus familiares le pidieron que los acompañara a bendecir la lujosa camioneta. Es una shelving, una camioneta que la verdad da gusto, da gusto de verdad ver el tipo de vehículo, del cual hay que sentirse sumamente orgulloso, acércale por favor ahí. En una transmisión desde Palmarito, en el municipio de Quecholac, señaló que no se debe menospreciar a los agricultores, pues aseguró que este tipo de bienes se pueden comprar con el trabajo del campo. En este caso especificó, dijo que hubo una buena temporada para la producción y venta de zanahoria, no así para el chile huachinango. Me siento muy, súper, súper feliz, la verdad me da mucha, mucha alegría y algo que le voy a pedir mucho a Dios, bastante a Dios, que les vaya bien a todas ustedes, a todos ustedes, que son mis amigas, mis amigos, a sus familiares, que les vaya súper bien. Teniendo la vida con eso y la salud, estamos perfectamente bien. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.